Hola, estoy en la Universidad de Icesi y hoy quiero invitarte a que te conectes con tu futuro, a que te conectes con las nuevas tendencias y las mejores prácticas para que seas un Magister Icesi. Me encuentro con Julián Benavides, Coordinador Académico de la Maestría en Finanza. Julián, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Esta maestría tiene la particularidad de tener dos enfoques, uno en finanzas corporativas y en mercados financieros. Pero dejemos que sea Julián quien nos cuente todo acerca del programa y aclare las dudas. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas a través de las dos plataformas sobre las que estamos transmitiendo, Facebook Live y Webinar. Muy bien, sí, el programa de la maestría en finanzas tiene para aquellos que están interesados para ustedes dos posibilidades. Dependiendo del interés del estudiante, él puede escoger, digamos, la concentración en finanzas corporativas y la otra concentración en mercados financieros. Aquellos interesados en mercados financieros toman materias relacionadas con portafolios, con estructuración de portafolios a nivel internacional, con manejo de instrumentos no convencionales, con inversiones alternativas, que son, digamos, el nuevo universo de inversión que se tiene. Para aquellos que estén interesados en las finanzas empresariales, finanzas corporativas, tenemos las materias, digamos, más orientadas a la gestión de la empresa. Por ejemplo, financiación de proyectos o Project Finance, que es una metodología muy importante para la financiación de proyectos de gran escala. Tenemos otro tipo de materias, como son las materias de simulación y optimización, que permiten tomar decisiones óptimas en la gestión de las empresas, digamos, en la gestión financiera de las empresas en este momento. Julián, contémosle a nuestra audiencia a qué profesionales está dirigida esta maestría. Ustedes pueden venir sin tener ningún background en finanzas. Pueden ser profesionales que estén interesados en incursionar en un nuevo campo, un campo tremendamente dinámico, que se ha ido desarrollando con el desarrollo de nuevas tecnologías, con el manejo de bases de datos. En este momento hay una gran, digamos, un gran desarrollo de técnicas nuevas para el desarrollo de información financiera, para la toma de decisiones. Se está creando un campo, o se ha creado ya un campo que se llama las FinTech, las compañías especializadas en tecnología financiera, que se ha vuelto un mundo que apoyan las inversiones, que apoyan las compras, que apoyan las decisiones de portafolio. Y, naturalmente, tenemos los trabajos, digamos, que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en finanzas, como la gestión de portafolio, ser el trader de un portafolio de inversión, el gerente financiero de una compañía, por supuesto, el tesorero de otra compañía. Hay muchos trabajos muy interesantes, cada vez más apoyados por la tecnología. Es decir, o sea, según lo que entiendo de lo que nos estás comentando, es que no es necesario tener un pregrado asociado a ciencias administrativas para estudiar la maestría. Para nada, para nada. Hemos tenido estudiantes y estamos invitándolos a ustedes, aquellos que estén interesados, como les decía, en esta, que es una disciplina que combina la administración y la economía y los modelos cuantitativos, a aproximarse y enterarse y conocer acerca de lo novedoso que es las finanzas. Las finanzas tienen dos áreas en particular, como ya lo mencionamos, las teorías o las decisiones de estructura de capital, de financiamiento, de endeudamiento, la inversión en proyectos, la evaluación de proyectos, pero también está este otro mundo inmenso, gigantesco, que es el mundo de las inversiones, apoyado en la tecnología. Cada vez más profesionales de diferentes áreas se interesan en conocer de las finanzas, tanto cuantitativas como empresariales, las finanzas de inversión, para ampliar su scope y poder incursionar en estos nuevos campos. Tengo entendido, Julián, que la maestría cuenta con el respaldo de laboratorios, de centros e instituciones. Contémosle a las personas que están interesadas en la maestría en qué consiste este respaldo. Es fundamental para ustedes que cuando vengan por acá tenemos ya el respaldo de nuestro grupo de investigación. Este grupo de investigación se llama Inversión, Financiación y Control y está clasificado en la categoría más alta de conciencias. Eso quiere decir que la investigación que realizamos es una investigación de primer nivel. Los otros soportes que tenemos son soportes cuantitativos de tecnología. Tenemos nuestro laboratorio de investigación financiera y contable. Tenemos proyectos en conjunto con las universidades del exterior que nos permiten aplicar metodologías para valoración de compañías en los proyectos de grado. Entonces, desde que ustedes llegan a la maestría van adquiriendo habilidades cuantitativas, van a nuestros laboratorios y se van capacitando en el manejo de este software, en el manejo de las bases de datos financieras, lo que les permite, digamos, en la medida en que van avanzando los cursos, apropiar y manejar y gestionar esta información de la manera que cada uno de los cursos va requiriendo. Ok. Una de las tendencias que ahora está en boga son las experiencias internacionales. Esta maestría tiene la oportunidad de brindar una experiencia internacional. Contémosle a esas personas que nos están viendo de qué se trata esta experiencia internacional. Esta es una experiencia internacional valiosísima. Desde hace mucho tiempo hemos hecho una alianza con el Instituto Tecnológico de Illinois, el Illinois Tech, y el instituto nos ayuda en la coordinación de un curso al finalizar la maestría donde los estudiantes van a Chicago. Chicago es la ciudad de desarrollo financiero que está a nivel de Nueva York en términos de modelos cuantitativos. Es la ciudad más importante en términos de derivados financieros que es un mercado gigantesco. Y nosotros desarrollamos este curso ubicados en Chicago. Este curso, digamos, revisa la estructura de inversión a nivel internacional, lo que le permite a nuestros estudiantes, a aquellos que nos acompañan, conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo en el mundo en términos de gestión financiera, en términos de inversión de portafolio, en términos de inversiones alternativas, de la mano de personas o de profesores que conocen estos mercados de primera mano porque trabajan directamente allí. Tenemos visitas muy interesantes a las bolsas de inversión en derivados, lo cual les complementan, tenemos conferencias, complementan la experiencia de una manera muy, muy importante. Es una experiencia tremendamente valiosa para nuestros estudiantes. Julián, y también tengo entendido que esta maestría tiene una particularidad y es que ofrece doble titulación. ¿De qué se trata la doble titulación? Correcto. La universidad tiene, en particular la maestría en finanzas, tiene convenios de doble titulación con tres universidades de primer nivel en Francia. Tenemos SCAD, tenemos Montpellier, y tenemos otra universidad que nos permite, sin costos adicionales para nuestros estudiantes, obviamente está los costos de viaje y manutención, pero sin los costos adicionales de matrícula, cursar un año adicional en París o en Angé, y estas personas terminan, nuestros estudiantes, terminan con una doble titulación, la titulación colombiana de la Universidad de Icesi y una maestría internacional en finanzas también. Julián, contémosle a las personas que están interesadas en tu maestría, que sé que son muchas, ¿cuánto dura la maestría? Y hablemosles un poco de la malla curricular. Muy bien. Cuando vengan acá, van a estudiar con nosotros durante dos años. Estos dos años están repartidos en cuatro semestres. En un primer semestre se estudian las materias, digamos, básicas que permiten nivelar los conceptos de todos los que vengan. Entonces, aquellos de ustedes que no manejen de antemano los temas financieros y contables tendrán unos cursos, digamos, de fundamentación que les permitirán nivelarse. Luego entraremos a los cursos, digamos, ya son centrales a la maestría, los cursos de finanzas corporativas, donde se revisa la teoría financiera, donde se revisan las decisiones de inversión, las decisiones de endeudamiento. Luego tendremos las revisiones que tienen que ver con lo que tiene que ver con las políticas de dividendos, con el impacto que tienen los impuestos en las decisiones. Esto tiene, esto por la parte de finanzas corporativas. Por el otro lado, tenemos la teoría de portafolios, tenemos la teoría o los mercados de derivados, que son la otra fundamento, la teoría del costo de capital. Esos dos fundamentos de las finanzas, luego, cuando ya hemos cubierto un año y medio, tomando estos cursos de finanzas internacionales, como ya dije, de finanzas corporativas, de teoría de portafolios, los estudiantes tendrán la oportunidad de escoger su propia concentración y seleccionar o los mercados financieros o las finanzas corporativas, de acuerdo a su interés y lo que busquen de nuestras finanzas. Ok, Julián, sé que hay muchas personas interesadas en este momento en la maestría. ¿Qué requisitos debe tener alguien que se quiera inscribir ya a la maestría? Los requisitos que tenemos para nuestros estudiantes, para ustedes son, obviamente, una experiencia, estar graduado, una experiencia de tres años, como, digamos, como profesional y no más, digamos, y el interés. Por supuesto, hay unos requisitos de admisión, que son los, el examen de admisión, el PAEP. Eso es una garantía para nuestros estudiantes, es porque nuestros estudiantes, si son aceptados, nosotros los acompañaremos durante los dos años y nos aseguraremos de que se gradúen. Esa es una de las ventajas, digamos, de que nosotros, cuando le estamos dando la admisión a un estudiante, estamos completamente seguros de que este estudiante va a ser capaz de cubrir y aprobar todos los cursos de una manera exitosa. Finalmente, me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento por qué ICCESI, por qué estudiar esta maestría en ICCESI. ¿Por qué ICCESI? Las razones son múltiples. ICCESI es, de lejos, la mejor universidad en el suroccidente colombiano. Lo han probado, lo han probado los diferentes resultados que hemos obtenido en las pruebas de estado. adicionalmente, nosotros somos la única universidad que tiene una acreditación internacional como la de ICCESI. Aparte de la fortaleza que nuestros departamentos de estudios contables y financieros, el departamento de economía, el departamento de gestión organizacional, le traen a los estudiantes. Somos un grupo consolidado de profesores con fortalezas en consultoría, con fortalezas en investigación, con fortalezas en la docencia, que llevamos una muy larga historia en la educación superior y en la educación de posgrado. Nuestros programas de maestría son los que más trayectoria y de mayor tiempo en el suroccidente colombiano. Tenemos egresados exitosos desde hace más de 10 años en todos nuestros programas, en particular, en nuestros programas de finanzas, lo que le da una garantía a todos ustedes de que lo que van a recibir en ICCESI será algo relevante, será algo que les da acceso a los modelos y a las prácticas más avanzadas que se aplican en estas materias, en finanzas, en finanzas de mercado, en finanzas de portafolio. Julián, tengo entendido que la facultad cuenta con la acreditación internacional AACSB. ¿Qué significa esto para los egresados? Para nuestros egresados, la acreditación de la AACSB es una garantía. Esencialmente, lo que nosotros hemos logrado al ser acreditados por la AACSB es garantizar a nuestros pares, los pares de mejor nivel internacional que tenemos los profesores, que tenemos las prácticas académicas, que tenemos el nivel de investigación que nos ponen a la par de las mejores escuelas internacionales. Cuando usted dice que es egresado de una escuela de posgrado con la acreditación de AACSB, se le abren las puertas en todo el mundo. Tiene la garantía de que los procesos, de que los profesores, de que los contenidos académicos, de que la rigurosidad de los contenidos están a la par y al nivel de las mejores escuelas a nivel internacional. Por lo tanto, el ser egresado de esta escuela, de la escuela de posgrado de ICESI y tener la acreditación de AACSB es un sello de calidad que nos permite mostrarnos y, digamos, tener la capacidad de obtener trabajos a todo nivel, en el mejor nivel en todo el mundo. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Creo que todo ha quedado muy claro. a ustedes los invito a que sean Magister y CESI. Nuevamente, a que se conecten con su futuro, con las mejores prácticas y con las nuevas tendencias. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y acá los esperamos. Gracias.